Hola, hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, acabo de llegar de Lidl y vamos a ver las compras. Venga, vamos. Pues venga, os enseño el congelado y el fresco que he cogido en Lidl, lo guardo y así podemos continuar. Mirad, he cogido esta bolsita, que ya sabéis que siempre cojo para hacer en la freidora de aire, que son patatas, esta bolsa es de 2,5 kilos. También he cogido guisantes, de estos de 1 kilo, he cogido 2. Esto que no me puede faltar, que ya sabéis, es para hacer un sofrito de verduras, lleva pimiento rojo, pimiento verde, ajo y cebolla. De este también he cogido 2. ¿Qué más? Unos mejillones, que estos ya están cocidos, que es para, bueno, para 2 veces, para hacer paella. Unas almejas también, ¿vale? También para 2 veces. Y a ver, bacon, he cogido 3. Este me gusta mucho, ahora estaba el XL, pero no me gusta, porque lleva muchísima más grasa. Y estos, si os fijáis, pues no tiene tanta. ¿Vale? Entonces me gusta más este. Bueno, por aquí salen unos Petits Suits, de estos del Danonino, de fresa y plátano, que la verdad es que son para mí, porque, bueno, los he visto. Me han apetecido y me los he comprado. Mozzarella, de esta de bola, he cogido 3 paquetitos. Que a mí me gusta ponérmelos, pues en la pizza, así a trocitos, o en la ensalada a veces también, o con un tomate abierto. Me he cogido una mantequilla de estas light. Me gusta más esta de Lidl, porque es más blandita, se puede untar mejor que la que hay en Mercadona. Así que, me he cogido esta. ¿Qué más? Mirad, dos paquetes de queso mental para la pasta. Dos de mozzarella, ya sea para las pizzas o para, también, por si quiero gratinar algo. Jamón, de este de formato ahorro, hemos cogido 3, ¿vale? Aquí están los 3. Este, la verdad, es que sale muy bien. Es un poco más caro que el de Mercadona, pero sale muy bueno. Por aquí tengo chorizo extra. Salchichón. Me falta algo más, ¿eh? Pero bueno, ahora lo guardo esto y saco más cosas. Mirad, he cogido estas pechugas. Porque las de formato XXL tenían una caducidad muy cercana a la fecha de hoy. Hoy, para que lo sepáis, porque a veces luego, cuando veis los vídeos, a lo mejor no coincide con esta fecha y da la sensación de que está caducado y no. Porque yo hasta ahora lo congelo. Hoy es día 3, ¿vale? Y las pechugas que habían allí eran del 5. Así que no... Las del formato XXL no las he querido coger. Así que he cogido esta. Esto sí que lo he cogido, que son chuletas. Pero veis, esto ya es el 15, entonces del 3 al 15, pues bien. Os he cogido estas. Bueno, aquí ya veis el precio. 6,13. Estas, 3,50. Y estos, los cuartos traseros, me han salido por 4,46 y también los he cogido porque, bueno, son enormes. Y la fecha es el día 9, pero bueno, como lo voy a congelar, pues está bien también. Vale, pues voy a guardar esto y a sacar más cosas. Mirad, he cogido 4 packs de estos de 6 latas de atún en aceite de girasol. Ya sabéis que yo lo cojo así, lo escurro y ya está. He cogido 4 paquetes porque estaba a 2,85 creo. Bueno, los precios los veréis por aquí. Y digo, pues me llevo 4. Porque normalmente, creo que vale 3 euros. En Mercadona, este de aceite de girasol es más caro. Y en Lidl es más barato, pero hoy aún estaba más barato. Seguramente me faltan cosas aún de nevera, pero bueno, voy cogiendo bolsas y voy sacando. Mirad, he cogido esta crema, que me da la sensación a mí que es tipo Nivea. No sé, aceite de semillas de uva, manteca de karité y demás. Yo no la he cogido para ponérmela en ningún sitio en especial. Más que nada es porque cuando me tiño el pelo, pues alrededor me pongo crema para que no se me quede la frente ni nada teñido. Y bueno, pues esta es la que más se parecía y he cogido esta. De todas formas, la usaré a lo mejor para las manos y demás. Estaba muy bien de precio, así que... He cogido estos estropajos y ya os digo que los he cogido, pero ya estoy viendo que no me van a gustar. Mirad que mal está cortado esto. Y da la sensación que se vaya a despegar de aquí, pero bueno. Los quería probar. A ver qué tal, a lo mejor me sorprende, pero ya os digo que así de primeras... Bueno, más o menos. Cafés, dos de este del clásico, que es el que suelo tomar yo. Y luego de... A ver, que está aquí mojado un momento. Del congelado. Y se me queda pegado. Tengo por ahí a Miley y a Cooper, que les he dado un hueso. Bueno, una corteza. Un premio, vamos. Que están ahí entretenidos. Bueno, pues este, que es el descafeinado expreso. Que este es el que toma mi marido. Este hemos cogido tres. Porque él se lleva también al trabajo, ya lo sabéis. Mirad, he cogido esta mascarilla. Yo no la había visto nunca. No sé si en vuestro Lidl está. Pero bueno, ya veis, con provitamina B5, queratina y demás. Y me diréis, ¿y por qué no te la haces tú ahora que estás haciendo tantas cosas? Pues bueno, porque para hacer todas estas cosas se necesitan también comprar muchos ingredientes. Que si luego no me sale bien o no me gusta, pues bueno, es dinero perdido. Entonces, pues esto vale un euro y poco. Así que no voy a gastar el dinero en eso. Y luego he comprado esta que pone reparación total. Y esta lleva, pues lo mismo, ¿no? Provitamina B5 y queratina. Sí, llevan lo mismo. Vale, un ketchup de estos Heinz. Tiene sed de Miley ahora. Unos bastoncitos de estos de la oreja. Un bote de garbanzos. Bueno, voy a seguir. Si escucháis ruido, es Miley comiendo. Es que si no, no voy a acabar. Me he cogido este café. El machiato. Me encanta. Algunas veces os he enseñado otro que pone, me parece, descafeinado o algo así. Pero este es el que más me gusta. ¿Qué más? La mermelada esta de fresa, que ya os enseñé, que os dije que la iba a probar. Bueno, pues me ha gustado y he vuelto a repetir. Laura me dijo que ella compraba una que pone Maribel, pero eso no es mermelada, es confitura. Y a mí la confitura no me gusta. ¿Qué, Miley? ¿Me quieres sabotear el vídeo, cariño? Paté. Paté de cerdo. Este es suave. Se parece al Mina. No sé si habéis probado el Mina o el Apis. Pues se parece mucho. Y la verdad es que está muy bueno. Viene en seis latas. Así que fenomenal. Champú anti-gaspa. Pues lo mismo. El champú hice el de aloe vera y va fenomenal. Pero bueno, este también les gusta mucho, que es para la caspa. Y tampoco vale mucho. Así que uno anti-caspa. A ver, que aunque yo haya hecho cosas, me vais a ver comprar cosas igual. Porque soy una persona, me gusta comprar cosas y me gusta enseñároslas también. Dos bricks de estos de caldo de pollo. Por si hago algún arroz o para hacer un pollo en salsa. O lo que sea, pues a veces también utilizo esto. Esta cebolla frita, que me gusta mucho ponerla en la ensalada. Y voy a sacar más cosas. Mirad, he cogido este saquito de mandarinas que es de kilo y medio. ¿Vale? A ver, ¿dónde me lo pongo? Miley sigue por ahí, eh. Ahí, haciendo ruido. ¿A que sí, Miley? Mirad, esto es lo que les he dado. Que he comprado dos paquetes. Son como unos palitos. Están un montón de rato. Pero claro, luego les da mucha sed. Pues esto, dos paquetes. Dos paquetes de esos. Un mocho de estos de microfibra, que me gustan mucho. Dos de galleta María. Ya sabéis, para Miley y para Cooper. Y para mi hija, que se lo pone en el yogur. Aquí tenemos tomate de este raf. Que es para mí, para comer con la mozzarella que os he dicho antes. Una bolsa de estas de kilo y medio de... A ver si se quiere enfocar. Manzana Golden. A ver. Y... Uy, madre, cómo pesa. Mirad qué había. Ya os digo que es la semana del ahorro del XXL. A ver. Es que os he puesto muy bajos. Aquí. He cogido dos de harina de dos kilos. Así que cuatro kilos del formato XXL. En casa ahora a mi hija mayor le ha dado por hacerse tortitas para la merienda. Si hacemos un bizcocho, si hago pan. Esto se gasta en nada. Así que salía muy bien de precio. Y he cogido dos. Veis, por aquí me sale el otro, el que he abierto. He cogido tres panecillos de estos. ¿Vale? Esta vez solo he cogido tres. Porque, bueno, me faltan para hacer unos bocadillos de esta semana. Y el resto, pues, ya... Suelo ir el sábado a Mercadona y ya voy cogiendo barras. Porque ya sabéis que ahora los congelo. También me he traído de estos de hot dog. También de los de hamburguesa. Uno de estos de papel para el horno. El de Lidl es el que más me gusta. Servilletas. También del formato este, XXL. Estas galletas que son como las Oreo. Un pan de molde. ¿Vale? De estos. Mirad. En el vídeo del otro día os estaba enseñando la... Bueno, el limpiacristales que había hecho yo casero. Y os dije, y en algún otro vídeo también, la... Ya me sale de la mañana. La galleta que yo utilizo, que es especial cristales, como esta. La había comprado en el Clarel. Pero, os dije, también hay en más supermercados. Pues, ¿veis? En el Lidl también está. Y en Mercadona también. Por aquí me salen unos tomates. Tomate maduro. Mirad. Del formato XXL también he cogido unas nueces. De los picatostes estos, que ya sabéis que siempre cojo los de ajo y perejil. He cogido dos. Me ha salido uno, pero bueno, el otro está por ahí. Las galletas estas multiusos, que ya sabéis que me encantan. Que uso normalmente. Esta la suelo usar para el polvo, para muebles y demás. Esta para el baño y esta para la cocina. Pero si es como ahora, pues que las que tengo las he lavado, las he puesto en lejía y demás. Pues, bueno, las tengo aquí de reserva. Y las voy lavando. Porque antes, ¿os acordáis que os decía que compraba un paquete o dos paquetes? Y las tenía una o dos semanas y luego las cambiaba. Bueno, pues al final, os he hecho caso, las pongo en lejía, también las lavo. Así que, ahora no compro tantas. Y para cenar, porque ya veía que se me iba a echar el tiempo encima, he cogido una de estas de atún y bacon, de estas pizzas. Y esta, a ver si me cabe en el plano, porque es gigante. Esta es como familiar, de jamón y queso. Esta es para compartir, bueno, las dos. Haremos las dos e iremos cogiendo. Que sí, que podría hacerme una ensalada y ya, pero bueno. Hoy vamos a cenar pizza. Seguimos. No os llegáis a hacer una idea de la que se lía en la cocina con estos vídeos, ¿eh? Una malla de 4 kilos, a ver si se ve. 4 kilos de naranjas. Que también las he visto. Y digo, mira. Para hacer zumo o para lo que sea. A ver si no se me cae. También, mirad, del XXL he cogido esto. Un momento que se me cae esto. ¡Ay, madre! Vale, a ver. 2, bueno, 4 de hojaldre, que vienen dos juntas. De esta lleva mantequilla, pero bueno, salía muy bien de precio. Y para hacer, pues, algún postre o lo que sea, pues está muy bien. He cogido una bolsa de Kit Kats, de estos mini. Y un pan rallado. Quesitos para Miley, para darle sus pastillas. Yogurt. Casi se suicida la bolsa. Yogurt de este natural, pero el que lleva azúcar de caña. Ya sabéis que un día me equivoqué. Y, bueno, a mis hijas les ha encantado. Así que, bueno. Yo lo compraba normal, sin azúcar ni nada. Pero ahora, pues, les cojo este y así, bueno, pues, no se ponen más azúcar. Porque es que se ponían también una... No es que el otro se lo comieran normal, no. O sea, se ponían azúcar también, ¿eh? Mirad, he cogido este cepillo para limpiar. No sé, me ha llamado la atención, oye, de verdad. No me puede llamar la atención otra cosa, no. Esto. Esto creo que estaba por dos euros. Pero, oye, que me ha hecho gracia a mí. No sé. Ya veremos a ver para qué lo utilizo. Mirad. ¿Veis? Me ha salido el otro por aquí. He cogido también una caja de estas de mascarillas de 50, bien en 50. Bueno, son normales, las típicas. ¿Vale? Y creo que me han costado 6 euros. Creo. Bueno, veréis el precio. Un aceite de oliva virgen extra. Unos morenazos, de estos de chocolate con leche. Estos como los filipinos. Los mismos, pero con chocolate blanco. Nata. Para un flan, para unas fresas, para lo que sea. El quita grasas, que me recomendó Laura, que me encanta. Y... A ver, yo hice el multiusos de cítricos. Va fenomenal. Pero cuando está muy sucio, esto va de maravilla. Y también sale muy bien de precio. Así que he vuelto a repetir. Vale, la pasta de dientes es esta, que también os he hablado de ella en varias ocasiones. Está esta y la que tiene esto en lila. A mí me gusta esta. Y a mi hija, pequeña, aunque es mayor, le he cogido esta, que a ella no le tocaría por edad. Pero es porque pone que... Sabe como a chicle. No sé. Las otras le parecen muy fuertes y, bueno, pues le he cogido esta. Lo importante es que te laves los dientes. Y, mirad. He cogido... Normalmente lo cojo en la farmacia, pero bueno, lo he visto allí al lado del Listerine y es que eran clavados. Y digo, pues lo vamos a probar. Y he cogido este menta fresca, a ver qué tal. Este lleva alcohol. Hay otros que son sin alcohol. Bueno, pues esto no me he dado cuenta. Bueno, da igual. Uso diario, refuerza y protege los dientes y las encías. Y con flúor que protege contra la caries. Bueno, pues ya veremos a ver. Y mirad. Esto, alguna vez lo he visto y nunca lo he cogido. Pero hoy digo, va, lo voy a coger. Sabéis que hice un gel, yo también, un lavavajillas para lavar a máquina. Pero bueno, no queda igual, evidentemente. Esto llevará más cosas y no queda igual. Así que bueno. Aunque me va bien, pues quería probar este a ver. Porque veis, es que esto lleva, aquí lleva de todo. Lleva de todo. Así que bueno. No sé, me ha hecho gracia. Y lo he cogido. Porque también estoy un poco cansada de las pastillas. Os dije, voy a hacer un inciso, os dije que haría uno en pastillas, en polvo que se podía hacer pastillas. Pero lo he probado y no me ha gustado. Así que por eso al final no veis el vídeo, ¿vale? El otro ya os digo que sí, que va bien. Incluso para lavar a mano, para fregar el suelo. Incluso lo podríais poner en la ropa, porque no lleva nada más que vinagre, el jabón y poco más. O sea, no lleva nada que haga daño a nada. Pero, pues para lavar en el lavavajillas, yo he estado por ahí inspeccionando y dicen que es mejor en temperaturas muy altas. O sea, tendría que ser en un intensivo o en alguno así. Sabéis que lave a más de 60 grados. Que ya es, pero bueno. Total, que no me enrollo más. Que he cogido este. Mirad, y cuando ya me iba en la caja, había delante unas cestas y estaba esto. Primero he cogido unos que eran de esta marca, Aquapur. Que venían dos también. Pero costaban dos euros y este era más barato. Digo, eh, pues deja ese y cógete este. Oye, mira, de verdad, yo como estoy ahora con lo de las juntas y todo el rollo, no sé. ¿Qué me ha gustado? Que yo compré otro en otro supermercado y me costó dos euros, solo uno. Así que, oye, para algo ya lo usaré. Lo digo por si queréis ir. A ver si se enfoca. No se quiere enfocar. Bueno, son dos cepillos. Lo pone en inglés, tampoco, no pasa nada. Mirad, también he cogido los rollos estos de papel de cocina. Que me los han vuelto a cambiar. Estos vienen cuatro, pero no son los que eran antes. Pero bueno, que no importa. Eh, y he vuelto a mirar los suavizantes. Y esta de testigo, mi compi Maricienta, que si quiere ya dejará por aquí abajo un mensaje, un comentario. Le he mandado una foto, estando yo en mi Lidl, y solo habían dos. En mi Lidl han dejado dos del formil este. Era el de talco y el floral, que no me gustan. Incluso han quitado el Nutrif, que sí que estaba. Y al lado está el Mimosin. No hay más. Y ella me ha preguntado, ¿es muy pequeño tu Lidl? No, es grande, pero pues no sé qué ha pasado. Da igual. Como ahora me lo hago yo, comprar el de Mercadona y listo. Todavía tengo, así que no me hace falta. El papel de váter este, que ya sabéis que, eh, junto con el de Mercadona, me gusta mucho. Si este no está, compro el de Mercadona. Ya os hice la comparativa. El de Mercadona está muy bien. Y luego iría a este. Pero, este le gana en precio. Así que, me quedo con este. Pues mirad, para terminar con Lidl, también he cogido este paquete de leche. Bueno, he cogido dos, así que son 12 litros de semidesnatada sin lactosa, que es la que yo tomo. Así que, nada. Ahora toca guardar y despedirme. Bueno, pues mirad, este ha sido el ticket. Y, a ver si encuentro el total. 194,11. Otra vez me ha pasado lo mismo que la anterior vez, que no había muchas cosas. No sé qué es lo que pasa. He vuelto a mirar los suavizantes, aunque ya sabéis que yo me he hecho el mío propio, con uno de Mercadona. Y solo habían dos. La otra vez habían tres. El Nutriff, el Talco y el Floral. Bueno, pues esta vez solo habían dos. Y, nada. Ya os he dicho que incluso le he mandado una foto a mi compi Maricienta, para que quedara constancia. Pues, bueno. Nada, que espero que os haya gustado. Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!